Módulo 3, lección 3, gestión de perfiles en redes sociales. En principio, definamos las comunidades virtuales como aquellas que tienen como propósito el intercambio de información especializada en torno a un tema o un eje de temas, que puede ser cualquiera, desde la ciencia, la tecnología, creación literaria, fanatismo deportivo o cinematográfico, entre otros. Quienes colaboran en ellas son a la vez consumidores, productores y replicadores de la información disponible al respecto. Opera como un espacio de socialización e intercambio de diversa naturaleza entre personas de todo tipo, en el marco de las redes sociales y la cultura 2.0. El objetivo principal de la comunidad virtual son los siguientes, intercambiar información, ofrecer apoyo, convencer y socializar de manera informal a través de la comunicación simultánea. Consideremos entonces que las redes sociales son un ejemplo de una comunidad virtual. Las redes sociales normalmente presentan el estado digital de una persona. Una red social es una estructura de comunicación social que se caracteriza por encontrar personas para relacionarse en línea. Algunas de estas relaciones son amor, trabajo, estudios, asuntos académicos, económicos, entretenimiento, entre otras. Sería un error negar la existencia de nuestra presencia en la red y en concreto la de nuestros alumnos, denominada identidad digital. Las redes sociales se basan en la representación de diversos nodos que están interconectados, como lo hacemos en nuestra vida análoga. Las redes sociales permiten reunir en un solo lugar todo tipo de actividad docente y permite una gestión muy eficiente, cuando la intención, por ejemplo, es publicar a un gran número de usuarios o personas. Esto facilita el trabajo en grupo y coordinación de diversas acciones, por ejemplo, eventos. Asimismo, la integración de herramientas y aplicaciones como foros, blogs, chats o YouTube, con la misma intención o narrativa, proporciona un escenario de actuación para la práctica de la mayoría de las actividades propias del trabajo y los entornos online, más en un mundo sometido a un proceso acelerado de cambio y transformación. Sin embargo, lo que más se destaca de las redes sociales es su gran capacidad para mantener en contacto a las personas. Por esta razón, movernos en estos entornos colaborativos, las plataformas de redes sociales, nos permiten crear estos espacios que no solo sirven como un lugar en el que desarrollamos como personas, docentes o profesionales, sino que nos permiten abrir nuestras aulas más allá de las paredes físicas. Las redes sociales hoy influyen cada día más, incluso en el campo científico. Así que un buen comienzo sería seleccionar una única plataforma como comunidad virtual de aprendizaje. Además de las recomendaciones básicas a tener en cuenta que hemos venido explorando. Todo esto nos ayudará con la gestión y el día a día de nuestra comunidad. Ayudará a que esté el día sobre lo que se encuentra en Internet y conocer qué cuentan la mayoría de los usuarios hoy por hoy. Todo lo anterior nos puede ayudar a utilizar las redes sociales de una manera más completa en nuestro trabajo.